Amor mío Amor mío Quiero decirte aquí Cuanto te quiero Que un amor Ha despertado en mí Tu dulces besos Porque desde que te conocí Hoy yo no dejo No hago más De pensar en ti Eres mi sueño Te quiero Te amo Mi amor no sabes cuánto Tu boca Tu pelo Tu amor me está matando Te quiero Te amo Mi amor no sabes cuánto Tu boca Tu pelo Tu amor me está matando Te quiero Te amo Mi amor no sabes cuánto Tu boca Tu pelo Tu amor me está matando Tu amor me está matando Te quiero Cuando alejas me encuentro Para mí es un martirio Vivir sin ti no puedo Quiero tenerte conmigo Porque tuve que conocerte querido Tu amor me está matando Tu amor me está matando Sin ti no puedo vivir Y solo a ti te quiero Porque tuve que conocerte querido Tu amor me está matando Tu amor me está matando Sin ti no puedo vivir Y solo a ti te quiero Tu amor me está matando ¡Viva la mano! ¡Que te seco de oro, mami! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!